Y tú ya nos conoces, somos Inplicados de Zacatecas Tú me conquistaste con un solo beso, tú me conquistaste con un solo beso Mi amor desde entonces ha de ser por eso, mi amor desde entonces ha de ser por eso Te encontré una tarde al salir de misa, te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa, tú me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón y se me antojó darte un beso en tu boquita Ese primer beso me robó el corazón porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón ¡Ay, ay, ay! Te encontró en la tarde, a la tarde hermosa Te encontró en la tarde, al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas con bien una rama de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Ese primer beso me erró el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Música